Minutos de la noche, llueve en gran parte de la ciudad, especialmente en el sur, hay alerta por una posible crisis diplomática entre Colombia y Guatemala, luego de que la fiscalía del país centroamericano hiciera acciones legales en contra del ministro de defensa colombiano Iván Velásquez. ¿Y qué dijo frente a eso el presidente Petro Nicol? Jonathan, por medio de un trino, el ministro de defensa Iván Velásquez le agradeció no solo al gabinete de Gustavo Petro, sino también a otras personalidades políticas. El jefe de estado reiteró que lo van a defender ante Guatemala. Se encendieron las alarmas en el ejecutivo luego de que la fiscalía de Guatemala indicara que adelantaría acciones legales en contra del ministro de defensa, por supuestas irregularidades, mientras trabajó en la comisión internacional contra la impunidad. Por su parte, Velásquez asegura que no hay cabida para cuestionamientos sobre sus labores en Guatemala. Agradezco profundamente al presidente Gustavo Petro por sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza. El presidente Gustavo Petro salió en su defensa. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. El jefe de estado cree que se trata de una persecución en contra de Velásquez. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia y honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad. La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, un ser humano ejemplo de dignidad y entereza. Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea. La Cancillería informó que la embajadora de Colombia en Guatemala fue llamada a consulta para evitar una posible crisis diplomática. Gracias por ver el video.